Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez lenguado de agua dulce. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Orden, Pleuronectiformes, Familia, Achiridae. Lenguados americanos. Lenguado de agua dulce. Pez pacífico que pertenece a la familia Achiridae y el orden Pleuronectiformes. Nombre nombre común. Lenguado americano. Lenguado enano. En algunas regiones brasileñas son conocidos con los nombres sola, soya, 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 tapa o aramasa. El nombre sajón de obchoquer con el que es conocido en Estados Unidos viene del tiempo en que eran tan comunes que eran usados para alimentar a los cerdos, ox, ya que se les consideraba demasiado pequeños para usarlos para la alimentación humana. Al dárselos enteros a los cerdos, en ocasiones las escamas y espinas impedían al cerdo tragarlos correctamente, lo que les hacía quedar encallados, con el consiguiente ahogo temporal y de ahí el nombre, que podría traducirse por ahogamarranos. Nombre científico. Trinectes maculatus. Sinónimos y nombres en desuso. Leuronectes maculatus. Trinectes fasciatus. Achirus fasciatus. Leuronectes mollis. Trinectes escabra. Habitat se encuentra en aguas costeras de la costa atlántica norteamericana, tanto en aguas alobres como en ríos costeros con agua dulce, desde Maine a Florida y el Golfo de México además de parte del norte de Sudamérica. Nace en aguas aladas o salobres, pero los ejemplares maduros migran a menudo a ríos de agua dulce cuando alcanzan la madurez. Trinectes maculatus JPG distribución geográfica. Se distribuye por toda América, Atlántico Oriental. Desde Massachusetts y el norte del Golfo de México en Estados Unidos a Venezuela. México, río Tecolugla, en Veracruz, Uruguay, río Uruguay, y, según algunas fuentes, también en Argentina en el estuario del río de la Plata. Descripción forma. Pez plano, con los dos ojos dispuestos en el mismo lado, el derecho, de modo que nada sobre siempre sobre el mismo flanco con ambos ojos apuntando hacia arriba. El lado en el que se disponen los ojos es de color o crearenoso, con varias rayas que le permiten camuflarse sobre el sustrato, que puede oscurecer a voluntad. La parte inferior, o lado izquierdo, la que siempre está apoyada en el suelo es de un color blancuzco. Cuerpo oval, incluyendo a las aletas. Carece de aletas pectorales. La mandíbula inferior solapa ligeramente la superior. La diferencia entre el género Trinectes y el género Achirus es que en el primero el óvalo del cuerpo incluye la totalidad de las aletas, mientras que en Achirus la aleta caudal sale de ese óvalo. Tamaño y coloración. El tamaño aproximadamente hasta 20 CMS y la coloración es de color arena barra ocre en el lado superior y blancuzca en el inferior. Presenta varios puntos en el torso, pero su coloración es siempre relativa, pues muestra una gran capacidad mimética y es capaz de adoptarla del entorno de acuario. Temperatura. Subtropical, entre 6 y 24 grados agua. PH7, 0 hay 8 minutos, 0 segundos, dureza octavo de GH, décimo quinto de GH aunque son vendidos como lenguados de agua dulce y es cierto que pasan gran parte de su vida en agua dulce, en acuario es preferible mantenerlos en las mismas aguas en las que nacen y se reproducen, salobres, densidad 1,005, 1,010. Algunos autores señalan que en agua dulce su esperanza de vida de 4 años, mientras que en agua salobre es de 8 años. Acuario. Espaciosos, más anchos y largos que altos, con fondo despejado y arenoso. La arena ha de ser fina y sin bordes cortantes. No conviene disponer rocas ni troncos que impidan su movilidad. Alimentación se alimenta de pequeños invertebrados que captura en el fondo de los ríos, gracias a su eficaz camuflaje que le permite confundirse con el sustrato. No aceptan de buen grado la comida en escamas o grángulos, siendo preferible alimentarlos con comida viva como larvas, gusanos, pedazos de gambas y de mejillón o artemía salina. Comportamiento y diferencias sexual es pez pacífico y no hay dimorfismo sexual externo. Reproducción no existe información sobre su cría en cautividad. Su carácter migratorio la hace probablemente imposible. Eso va entre los meses de mayo a agosto, en aguas salobres o saladas. Un estudio realizado en el estuario del río Patuxent, Marilando, estableció una relación entre la salinidad del agua y el tamaño de los huevos. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.